Música Hola que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro segmento, a nuestra cápsula dentro de nuestro programa favorito de AGI en el cual presentamos alimentación saludable, consciente, balanceada, nutritiva y buena para ti y para todos los tuyos así que el día de hoy vamos a presentarles un smoothie, este smoothie del día de hoy lo vamos a hacer con manzanas lo vamos a hacer con celery o apio, lo vamos a hacer con jugo de limón persa o criollo, preferiblemente si está lo más verde que lo tengas y jugoso no usar los amarillos porque ya no son tan alcalinos, vamos a usar jengibre fresco bien lavado, bien cortado y vamos a usar tallos de brócoli y brotes de brócoli bien lavados al momento vamos a utilizar siempre una licuadora eficiente para que no nos cause problemas y de esta manera voy a proceder a agregar manzanas el celery el jugo de limón el jengibre y el brócoli para poder mover todo esto que esté frío y apetecible vamos a agregar una parte de agua en estado sólido que es el hielo es lo que les comentaba, puede ser que no se moviera así que nosotros lo que vamos a hacer es agregarle una parte de agua adicional a esto simplemente para que se pueda mover todo lo que está abajo como tenemos muchos ingredientes aquí que suelen tener una textura un poco más sólida, fibrosa lo importante es turbinar durante un largo tiempo y este periodo va a asegurarse de que la textura sea lo más sedosa posible ya que por el alto contenido de fibra que contiene el celery va a ser muy agresivo, la piel de la manzana también entonces para solucionar esto que hacemos directamente darle mucho batido yo voy a dejarlo un poquito más todavía son cosas a las que nos vamos a enfrentar siempre en un segmento de jugos en casa o fuera de casa a estos pequeños detalles que a veces hacen que queden de una manera o de otra bueno, damas y caballeros, niñas y niños tenemos una bebida bastante fluida pueden verlo, ok vamos a usar semillas como decoración semillas de girasol y semillas de calabaza ok, ambas para decorar y por qué no, también podríamos usar un tallo de cilantro ya que contenía cilantro y le damos una textura y una variedad un poco diferente al tema chicas, chicos, damas, caballeros, niñas, adultos, niños, jóvenes y los no tan jóvenes esto ha sido todo en nuestra cápsula del día de hoy espero les haya gustado, atrévanse a hacerlo en casa y le damos pase al estudio con el programa de ají ¡Gracias! 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 ¡Gracias!